Yo le quiero agradecer muchísimo a Red.es, lo hago en cada una de mis comparecencias, la extraordinaria colaboración que tiene con el mundo local. Nos toman en serio, entienden que somos una administración que junto a los gobiernos autonómicos y del Estado tenemos que colaborar para transformar toda la actividad política que desarrollamos con dos grandes objetivos en el caso del turismo. Cuando pusimos en marcha el plan de ciudad, el plan de territorios inteligentes, la verdad es que obtuvimos una respuesta extraordinaria. Por parte de las administraciones locales españolas, que yo creo que se merecen toda la atención que le prestemos y todavía mucho más, porque realmente nos hemos encontrado con un tejido de la administración local innovador, proactivo y con unas enormes ganas de abrazar la transformación digital para dar mejores servicios públicos a los ciudadanos y, en el caso de los destinos turísticos, para dar también mejores servicios a los turistas y conciliar mejor los intereses de los visitantes y de los vecinos. ¿Qué puedo decir yo, como alcalde de Ingrán? Ser pionero a veces y ser los primeros en muchas cosas a veces te asusta un poquito. Sobre todo este proyecto, para mí, que lo estoy escuchando ahora, yo creo que lo que mejor nos va a venir a Ingrán es que vamos a ser capaces de tomar mejores decisiones, y eso es fundamental.